Bueno y mantener un control de investigaciones constantes y pruebas de polígrafo es parte del fortalecimiento que busca la Superintendencia de Administración Tributaria que dicen estos estarían realizando para evitar que se registren nuevos escándalos de defraudación. Minimizar y eliminar el contrabando y la defraudación es uno de los propósitos que se tiene con la firma de un convenio entre la Superintendencia de Administración Tributaria y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad con el que se busca evitar que se den casos como el revelado en abril del 2015 por defraudación aduanera caso en el que se encuentra involucrado el ex binomio presidencial Otto Pérez y Roxana Valdetti. Yo creo que el problema del contrabando es que efectivamente lo que no hay son controles los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos siempre han estado a la libre hoy lo que se está pretendiendo es de que el personal que esté a cargo de revisar los controles comerciales de todo lo que ingresa o de lo que sale del país sean técnicos y profesionales que estén sumamente controlados a través de la institución a la que pertenecen, en este caso la SAT y desde luego pasando constantemente pruebas de confianza y ahí me refiero al polígrafo. Parte de las acciones que ya se han tomado para tener el control es convertir los tres puertos en depósito aduanero en el que ya se hizo con el puerto Quetzal y puerto Barrios. Falta el puerto Santo Tomás de Castilla, explicó el superintendente. Anteriormente en una rampa ya se sabía con dos días o tres días de anticipación qué revisor iba a inspeccionar un contenedor el día de hoy hasta que esté el contenedor estacionado en la rampa al minuto siguiente dentro de un pool de revisores se escoge quién va a ser automáticamente un sistema escoge quién va a ser el revisor. También se tuvo colaboración de la Embajada de Estados Unidos.